Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Mario del Olmo Y estamos aquí y os preguntaréis por qué estoy enfocando a esta especie de carpeta Puedo resultar que este vídeo trata sobre esta carpeta Y es que dentro está esta chulada de tablet ¿A que mola, eh? Bien, pues me lo regalaron hace ya una semana, ya me he descargado algunos juegos Tengo todo esto, Jurassic World The Game, Angry Bell EO, Angry Bell Star Wars y el Agile EO Y aquí hay uno que es de dibujar Y bueno, esto es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo Y es que no hay más que hablar, esta es mi tablet Dad like si os ha gustado y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, es que no me digáis que no me digáis Pues me llevé una sorpresa enorme cuando me lo regalaron Bueno, que nada, si os ha gustado el vídeo dad like Y si no estáis suscritos al canal, suscribíos Que me deis enfadados